Es una afectación muy frecuente, muchas de las personas que tienen psoriasis tienen afectación a ese nivel, particularmente afecta a la zona sobre todo detrás, la zona occipital es donde solemos ver más lesiones de psoriasis y también puede ser cerca de la línea de implantación, detrás de las orejas y lo que vemos suelen ser placas rojas con una escama gruesa, suele ser la típica lesión de psoriasis, hay personas en las que puede predominar más el componente de rojez y personas en las que puede predominar más el componente de escamación llegando a tener un auténtico casquete en el cuero cabelludo y aunque es un tipo de psoriasis que de entrada parece que es menos visible pues es un tipo de psoriasis que afecta bastante a la calidad de vida porque es muy incómoda, puede ser visible en el sentido que puede haber escamación y se ve como una especie de casca gruesa en la ropa cuando lo que llevamos es de color oscuro y puede ser muy incómodo también porque puede llegar a picar muchísimo y afectarnos a nivel incluso psicológico. La mayoría de las personas se controlan con tratamientos tópicos, a día de hoy no hay ningún tratamiento curativo, todo lo que hay del arsenal terapéutico es para controlar la enfermedad, podemos aspirar a eliminarla por completo pero siempre y cuando estemos tratándola, al ser una enfermedad de curso a brotes pues habrá épocas en las que necesitamos un poquito más intensivos con el tratamiento pero habrá épocas en las que el paciente no necesita aplicar nada y puede descansar. Entonces dentro de los tratamientos tópicos lo que más se utilizan son por un lado los corticoides para eliminar esa inflamación de base que está provocando el brote, a eso le podemos añadir fármacos que se llaman queratolíticos que lo que hacen es eliminar la escama gruesa que está provocando la enfermedad. Son tratamientos que se aplica al mismo paciente en casa, siempre insistimos en respetar las pautas que indicamos nosotros para no abusar de fármacos pero no hay que tener miedo a emplear sobre todo la parte de corticoides que los pacientes suelen ser bastante reacios. Si los pacientes no responden a este tratamiento de entrada viéramos que es una psoriasis especialmente severa pues podría estar justificado el uso de fármacos vía oral. Son fármacos que controlan la inmunidad, son fármacos que se llaman inmunosupresores y lo que hacen es frenar la respuesta inmune que está generando la enfermedad en este caso en el poro cabelludo. Y por último pues existen una clase de fármacos un poco especiales que se llaman fármacos biológicos que la mayoría de ellos son de administración subcutánea que ya quedarían reservados simplemente para los pacientes con una psoriasis más severa que no han respondido a todos los tratamientos que hemos comentado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!